Chulada 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 ¡Vámonos! 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 Y el cuerpo que paga tu vida Un poquito de la voz, el hilo de mi amor Y el cuerpo que paga tu vida Un poquito de la voz, el fuego de mi amor Y que chulos ojos Son los celos que alumbra mi alma cuando me tiran Cuando me ríen Padecer te estoy soñando Y volver a vivir Y el cuerpo que paga tu vida Un poquito de la voz, el hilo de mi amor Y el cuerpo que paga tu vida Un poquito de la voz, el fuego de mi amor ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí estamos ¡Bravo! 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 ¡Bravo!